... ...es presentar un espectáculo que se llama Almandaluza, que es un recital lírico que desde la Fundación Andrés Segovia, junto con Diputación y junto con el Área de Cultura, se ha querido llevar a cabo. Como comentamos, después José ya explicará más en profundidad lo que es la organización y quiénes van a participar en ese espectáculo. Pero sí es cierto que queríamos, bueno, pues lo primero decir las fechas, será el día 16 de septiembre a las 9 de la noche en la Fundación Andrés Segovia y, bueno, pues será gratuito hasta completar aforo, ¿vale? Para hablaros un poquito de este espectáculo, este espectáculo al final es un recital lírico en el que se conjugan, bueno, los versos de García Lorca y la música, ¿no? Con lo cual es una mezcla que yo creo que va a resultar bastante bonita y más en el ambiente en el que se va a dar, ¿no?, que es en la Fundación. Esto también coincide con el aniversario de los 90 años de La Barraca, del grupo de teatro La Barraca, de cuando se puso en marcha, hace el 90 aniversario este año, y también la Fundación ha querido hacer ese guiño a Lorca, ¿no?, también por este motivo. El recital está dedicado a Alberto López Poveda, ¿vale?, que es el biógrafo de Andrés Segovia y gracias al cual, pues, a su labor, pues la Fundación tiene ese prestigio que ya de hoy puede presumir de tener. También queremos, desde el área, desde la corporación, aquí también hago partícipe a toda la corporación, del orgullo que supone también, por otra parte, tener a José Manuel Cuenca como director artístico y de programación de la Fundación Andrés Segovia, que se hizo, ese cargo tuvo lugar el 30 de junio de este año, y cómo, bueno, pues esa labor que él ha desarrollado a lo largo de su vida ahora se ve reflejada también en este caso, bueno, pues siendo el director artístico, ¿no?, para la corporación, para el área de cultura y para el ayuntamiento yo creo que es un orgullo y, bueno, además por esa labor tan desinteresada que hace, pues queríamos darle las gracias, por supuesto, desde el ayuntamiento y creo que también hoy, al presentar este recital, era una buena oportunidad pues para felicitarlo, ¿no?, por esa labor que está haciendo y por ese nuevo puesto, ¿no?, en el sentido del director artístico de programación que yo creo que, y sé, además, que va a desarrollar de forma muy buena. Agradecerle su labor y, sin más, pues simplemente darle paso a él para que nos explique más cómo va a ser esa obra, ¿no?, ese evento que tenemos ahora y que él nos va a decir quién va a participar y la programación. Bueno, aunque la consejera le ha explicado ya las características del espectáculo más o menos, pues yo tengo que comentar porque estoy muy contento con llevar este recital, por supuesto, tener la oportunidad de celebrarlo en Linares, además con mis compañeros de escena, María Galeana, la actriz que es muy conocida por todos, el barídono Luis Andana, una de las voces más importantes del país, Almudena Roca, recién llegada de Brasil, que es componente de la compañía María Pagés, es una bailadora muy joven, pero con una calidad y una profesionalidad que ya lo veréis en el espectáculo que se llevará a cabo el día 16, viernes. Bueno, y yo el pianista, claro, no me voy a quedar atrás. Tengo que comentar que el programa es un programa muy delicado, muy atractivo, muy popular y muy confeccionado para todo tipo de público. Las canciones de Federico García Lorca, pues bueno, son unas canciones tan conocidas, tan popularmente llevadas a cabo por mucha variedad en su representación, con todo tipo de instrumentos, con todo tipo de voz, con todo tipo de... Cualquier cantante moderno ha interpretado las canciones de Federico García Lorca. Estas son muy concretas porque yo, la parte del piano va a ser íntegra, como íntegramente, como Federico las compuso. Tengo que decir también que la armonización fue llevada a cabo con la ayuda de la argentinita. La argentinita era una bailadora, cantante, coreógrafa cubana, perdón, argentina, que vivía en Nueva York. Y el año que prácticamente vivió Federico García Lorca en Nueva York, pues esta señora le ayudó a la armonización. Él tenía la idea, evidentemente, de la melodía, pero la armonización la llevaron a cabo los dos. Él, junto con la argentinita, que ya, como he dicho anteriormente, era un personaje muy conocido en Nueva York en esa época. Comentar también que es increíble. Tengo que decir que este año, en julio, nos propusieron... Yo lo veía un poco, digo, bueno, tendremos éxito, será posible que esto se pueda llevar a cabo. En Italia nos pidieron este año, en julio, que ofreciéramos dos conciertos dedicados a Federico García Lorca, uno en Pescara y otro en Turín, con un poeta que recitó los versos en italiano. Y fue curioso. O sea, los teatros llenos y, además, con un éxito increíble. O sea, que Federico García Lorca traspasa fronteras. O sea, es conocido mundialmente. De hecho, pues tenemos otra propuesta para ya más conciertos en Italia y otro en Alemania, evidentemente, con poetas alemanes y, bueno, recitando los versos en alemán o en italiano. Quiero decir con esto que, además de llevar nosotros este espectáculo, que lo estamos llevando por muchísimos rincones de nuestro país, con mucho éxito, pues la verdad que, sorprendentemente, pues para mí ha sido una satisfacción comprobar que fuera de nuestro país pues ha sido un éxito interpretar las canciones de Federico García Lorca. Y, como he dicho, reitero que yo única y exclusivamente pues voy a recitar, voy a tocar, perdón, las obras tal y como él la escribió. Exactamente tal y como él la escribió. Con la ayuda de su amiga argentina, que fue la que le dio el broche final de armonización. Bueno, y muy importante también para mí, pues que este concierto sea dedicado a don Alberto López Poveda, biógrafo del guitarrista y el personaje más universal que ha tenido Linares, porque, bueno, solamente con mencionar que la condecoración del sol naciente, que solamente se la concede Japón a emperadores, emperadores, se la concedió Andrés Segovia, pues ya os podéis dar una idea de la magnitud de este personaje, ¿no? Y, bueno, don Alberto, una persona dedicada toda su vida, dedicada a confeccionar todos los conciertos que dio por el mundo, todos los programas, todas las críticas de prensa, todo. Y luego lo que luchó para tener lo que tenemos, tenemos una fundación, una Casa Museo Andrés Segovia, que realmente, os digo de verdad, que es de lo más importante que tenemos, por lo menos en esta provincia, ¿eh? Y uno de los museos más importantes...